¡Baten a todo el mundo hoy! ¡Sí! ¡Baten a todo el mundo hoy! ¡Pero que sea de amor! ¡Que sea de felicidad! ¡Que sea con todo lo que tenemos adentro! ¡Esa cosa maravillosa! ¡Tu semen que no fecunda! ¡El mío tampoco! ¡Pero qué importa! ¡Soy feliz! ¡Yo soy feliz! ¡A la mierda a todos! ¡Baten a todo el mundo hoy! ¡Baten a todo el mundo hoy! ¡Baten a todo el mundo hoy! ¡Con placer! ¡Baten a todo el mundo hoy! ¡De bajar! ¡De subir! ¡De bajar! ¡De subir! ¡De bajar! ¡De subir! ¡Ven entre mis riñones! ¡Ven! ¡Siente todo lo que yo siento para vos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Cuántos quemados y estigerados! ¡Eres cuantos, cuantos, quemados, estigerados, pesados! ¡Te amo! ¡Guad! ¡Qué le importa a ellos para ser de la gente! ¡Matemos a todo el mundo hoy! ¡Matemos a todo el mundo hoy! ¡Maten a todo el mundo hoy! ¡Maten a todo el mundo hoy! ¡Matemos a todo el mundo hoy! ¡Maten a todo el mundo hoy! ¡Plaser necesitamos! ¡Maten a todo el mundo hoy! ¡Condón! 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 Gracias.